Música Buenas tardes, hasta la tarde de empezar puntual, bienvenidos a todos esta actividad abierta a la comunidad de las facultades de psicología, organizada por la Secretaría de Postgrado, la Secretaría de Investigaciones, la Cátedra de Psicología Educacional 1, y una materia nueva que estamos iniciando este cuatrimestre que es Psicología del Aprendizaje. Nos interesa mucho en este año tan difícil empezar con una serie de actividades abiertas y gratuitas de intercambio con la comunidad, con una especie de aporte en estos momentos tan difíciles. Bueno, yo no voy a dedicar mucho tiempo, porque ustedes quieren escuchar a Bárbara Vizuela, y yo quiero darle la bienvenida y la generosidad y agradecerle la generosidad de haber venido en esta larga jornada hoy, porque el mío tiene discusión. Quería comentarle que Bárbara Vizuela es argentina, es decir, las cabezas argentinas que están en este momento ocupando cargos importantes, en el que ella se licenció la licenciada en la Universidad de Educación aquí en Argentina, en Ciencias Pedagógicas, en Psicopedagogía, y después hizo su maestría en Educación en la Universidad de Taf, que es una ciudad que está muy cercana a Bárbara Vizuela. Bajo la dirección de Marta Julia Zeller, nuevo postuló al doctorado, con su vida, y se registró con honores, bajo la dirección de su tesis de Eleanor Dadward, que fue la emergencia del libro de Penedigas, que antes fue. En este momento, se ha ganado el concurso y está enseñando en la Universidad de Taf, se está trabajando en investigación junto con Ana Lucia Sliman, ¿se pronuncia así? Sliman, sí. La ubican también, ustedes seguramente sí, pero a veces por los maridajes y los apellidos que uno utiliza por ahí, la gente se pierde, pero es aquella profesora brasileña, que fue la pionera en Recife en organizar la primera maestría en Psicología Educacional en América Latina, y que fue la pionera también en América Latina de hacer investigación en contextos naturales. Estas son las características. Actualmente, Bárbara está trabajando en investigación cualitativa con Ana Lucia Sliman, y quería mencionar que es la autora de aquel libro, no sé si se recuerda, realizado por chicos de sectores populares en Brasil, denominado En la Vida 10 en la Escuela 0, que después lo tradujo hace muchos años en Pairosa Castellano. Bueno, en la actual investigación, Bárbara está trabajando con ella. Su currículum es amplísimo. En todo caso, lo que podemos hacer es discutirlo por escrito para que se estere. Yo preferiría dejar el espacio para su presentación, que se ha traído toda la parafernalia tecnológica para podernos poner al día con los distintos ejemplos que lo trajo para encontrar su casuística. Y de publicaciones, realmente en castellano, no teníamos demasiadas de Bárbara. Ella acaba de visitar una publicación muy importante, una edición de la Harvard Education Review, sobre investigación cualitativa, las distintas orientaciones, concesiones y desde aportes de distintas disciplinas también. Y después tiene estos libros en portugués y en castellano, una compilación que si éramos nosotros, ella tiene un capítulo. Pero no tenemos demasiadas publicaciones en castellano, así que bueno, la presentación es cara a cara y después habrá que... Está por salir un libro de Ana Teberosky y ahí va a salir otro capítulo. Bueno, yo lo dejo aquí y el de por la invitada. Muchas gracias. Y a ver cuánto aguantamos todos el calor. Yo vengo del frío, así que estoy... que me muero del calor. Quisiera compartir con ustedes hoy algunos datos de un proyecto longitudinal en el cual vengo trabajando hace ya cuatro años en una escuela pública en Boston. Ojalá que a pesar del número de personas que están aquí, podamos hacerlo bastante informal. Si me quieren interrumpir, no hay ningún problema. Si no escuchan, también me interrumpen. Y la intención es compartir con ustedes los datos y de algún modo generar algún tipo de diálogo sobre las reflexiones que podemos tener sobre los datos de esta investigación que les voy a contar. Mi investigación, mi tema de investigación específico tiene que ver con las representaciones en el área de matemáticas. Y sobre todo en niños de edad escolar, primaria, desde preescolar hasta ahora más o menos cuarto grado. Y los datos vienen de un proyecto más grande que cubre otras áreas, además de la representación matemática. Y el nombre informal que le damos al proyecto es Early Algebra, Early Arithmetic. Y estas son algunas de las características del proyecto. Un estudio longitudinal de segundo a cuarto grado. Venimos siguiendo al mismo grupo de niños desde segundo grado. La modalidad de la investigación es una intervención didáctica dentro del aula, donde intervenimos como investigadores y maestros en el aula una vez por semana, enseñando partes de su currículum de matemáticas. Entonces, los datos que voy a mostrarles hoy son de este grupo de niños cuando estaban en tercer grado. El título oficial del proyecto es Bringing Out the Algebraic Character of Arithmetic. Y es financiado por la National Science Foundation, que es el equivalente del CONICET. Si alguien quiere saber algo más sobre el proyecto, ese es el sitio web del proyecto. Ahí, debido a que es una, ¿pueden ver? Debido a que es una investigación de tipo didáctico, hay todo tipo de materiales para maestros, maestros, planes de clase, los materiales que le damos a los alumnos, también ejemplos de trabajo de los alumnos. Dentro de este proyecto, yo les quiero dar el marco de los datos que voy a compartir con ustedes. Mi enfoque sigue siendo el de las representaciones matemáticas. Hay datos, hay otro tipo de datos también, sobre el conocimiento algebraico, sobre otras áreas del conocimiento matemático también. Y los miembros del equipo, como decía Nora, están David Carrager y Ana Lucia Schliemann, quienes ustedes quizás conozcan por esta publicación en Brasil, la investigación de la Escuela 10 en la Vida Cero, con niños en el área de matemáticas, con niños de la calle en Brasil. Ellos ahora están radicados en Boston y yo tengo el privilegio de poder trabajar con ellos. De hecho, mi maestría y mi doctorado las hice con Ana Lucia en mi comité. Y tenemos también otros miembros del equipo que son tanto estudiantes. Irit es profesora de la Universidad de Haifa en Israel y este año nos acompaña en el proyecto. Las premisas del proyecto, de este proyecto al cual llamamos álgebra temprana, es que el pensamiento cuantitativo y los contextos son fundamentales. No voy a ahondar en estas premisas, pero quiero compartirlas para que sepan cuál es el encuadre de los datos. La segunda premisa es que podemos pensar que las operaciones aritméticas pueden ser consideradas como funciones, no simplemente como cálculo, sino también como la suma, la resta, la multiplicación, la división, como relaciones entre cantidades. Que los chicos cuando piensan sobre el cálculo, no solamente tiene que ser en cuanto al resultado, pero también enfocándose en la relación entre cantidades. Luego aquí está la parte donde me enfoco yo, que las representaciones convencionales, los sistemas de representación convencional complementan y extienden los medios expresivos de los niños. La última premisa es que, y esto es algo para charlar largo y tendido, que las dificultades que enfrentan los niños, lo que hemos encontrado, es que en parte son efectos secundarios del tipo de enseñanza que reciben. O sea, nosotros estamos enseñando álgebra, estamos enseñando una aritmética embebida en álgebra desde el segundo grado, cuando la literatura en general está diciendo que en la adolescencia los niños tienen dificultades con el álgebra. Entonces, ¿cómo puede ser que niños de segundo, tercer y cuarto grado estén haciendo cosas que los chicos a nivel secundario no puedan? Y nuestra idea, a través de las experiencias didácticas que hemos estado haciendo, es que en parte son efecto del tipo de enseñanza que han recibido desde escuela primaria. Lo que voy a compartir con ustedes esta tarde es un problema que presentamos a los niños al finalizar el tercer grado. Paralelamente a las intervenciones didácticas que hacemos en el aula una vez por semana, también entrevistamos en distintos contextos a los niños a lo largo del año, a principio de año, a mitad de año, a fin de año, para evaluar qué conocimientos ya traen, cómo han asimilado algunos de los contenidos que hemos estado trabajando en el aula, qué recomendaciones podemos hacer sobre las intervenciones futuras a hacer. Y el tipo de problemas que presentamos es el tipo de problemas que nosotros llamamos de tipo algebraico o que tratan de sacar de los chicos un pensamiento más de tipo algebraico que aritmético. O sea, no tan enfocado en el tema del cálculo, sino más bien en las relaciones entre cantidades. Este problema, que ahora se los traduzco porque me dediqué a traducir el video para darle subtítulos en castellano, entonces algunas cosas no las traduje, es un ejemplo, una ilustración del tipo de problemas que usamos con los chicos. Este problema en específico se usó para entrevista, pero la misma estructura de problemas se había usado anteriormente dentro del aula. A veces pasamos, cada sesión que hacemos en la clase dura alrededor de 90 minutos, una hora y media. A veces pasamos 90 minutos con un problema, a veces pasamos 3 horas, 2 sesiones con un problema. Y esto es bastante atípico de la enseñanza de las matemáticas, por lo menos en Estados Unidos. Y me gustaría después que en el diálogo también me comenten sobre la actualidad acá, porque en algunas cosas estoy un poco desenterada. Es más típico allá que se les presente a los niños con cantidad de problemas. Páginas y páginas de problemas, en lugar de la propuesta que estamos haciendo nosotros de concentrarnos en un problema y tratar de entender todas las diferencias que pueden haber en los enfoques que se puede tener para resolver un problema de este tipo. ¿Hasta ahora alguna pregunta? Bueno, este problema entonces le presentamos a los chicos al finalizar el tercer grado y decidimos hacer una modalidad de entrevista clínica, en general hacemos entrevista clínica en grupos, grupos de 3 niños. A veces hacemos entrevistas individuales, otras veces entrevistas de a pares, otras veces entrevistas en grupos de 3 o 4, va variando de acuerdo a cuáles son nuestros objetivos. Hay temas interesantes a ver en el video que les voy a enseñar en cuanto a la interacción de los niños. Mi enfoque más que nada en el análisis va a ser en cuanto a las representaciones, pero es para que tengan en cuenta qué pasa cuando en una situación de entrevista hay 3 niños en lugar de 1 o 2, qué tipo de conocimiento se genera cuando empiezan a interactuar los niños. Entonces, este problema se les presenta, es una propuesta, Raimundo o Raúl o cualquier otro nombre, tiene una cierta cantidad de dinero, tiene dinero. Y esto es también muy típico de los problemas que les presentamos a los niños, donde no especificamos la cantidad a la cual nos vamos a referir en un problema. Si no, los hacemos pensar desde el principio en una cantidad variable. Raúl tiene dinero y su abuela le ofrece dos propuestas. La primera es que le va a duplicar la cantidad de dinero que tiene. Y la segunda es que va a triplicar la cantidad de dinero que tiene, pero le va a quitar 7 dólares. Entonces, hay una serie de preguntas en cuanto, bueno, cuál será la mejor propuesta, cuál debería elegir Raúl, cómo lo averiguarías y cómo le mostrarías cuál es la mejor propuesta para elegir. Y la última pregunta es si hay alguna propuesta que siempre sea mejor. Y esta es la parte donde es un poco mi obsesión, cada uno tiene su propia obsesión, que, bueno, que lo representen, que representen lo que están pensando y cómo lo están pensando. ¿Alguna idea? Hay un grupo de gente acá que ya escuchó este problema, pero ¿alguna idea sobre cómo podrían reaccionar los chicos de tercer grado a este tipo de problema? A ver. ¿Ninguna? Ensayo y error. Van probando uno, van probando otra. Claro, para arrancar. Sí, eso es... ¿Cómo cuál? Voy a probar un valor y si en ese valor le da mejor alguno, pues... Claro, sí, también. Porque la pregunta del final, si hay alguna de siempre, es una pregunta que no tienen por qué ellos plantearse en el sitio de preguntas. Sí. Y va a haber variación, o sea, la variación... Claro, y de hecho los chicos cuando enfrentan el problema, en realidad ellos se están enfocando en la primera pregunta, ¿no? Ellos leen la primera pregunta y se enfocan en esa. En la mesa también tienen disponibles papel, lápiz y fichas de dos colores. Que nuestra intención es que representen las fichas de colores cada una de las dos propuestas y que puedan usarlas. ¿Otras ideas sobre qué podrían decir los chicos? ¿Cuánto tiene? Sí. ¿Qué piensan a preguntar a la maestra de un día más no a partir de qué? Sí. ¿No con estas palabras? Sí. ¿Falta algo? Sí. De hecho, eso pasa mucho y pasó mucho en este grupo de chicos que entrevistamos, que algunos dijeron, no lo puedo hacer porque no sé cuánto dinero tiene. No lo puedo resolver. También hay chicos que, luego de superar esa etapa del no se puede hacer porque no sabemos cuánta cantidad tiene, empiezan a hacer ensayo y error, ¿no? Y lo interesante también es ver que hay chicos que, a priori, antes de probar cualquier propuesta, deciden por una. Y en general lo que encontramos es que es mucho más común que decidan por la propuesta uno que por la dos. Porque la dos le quitan dinero. Y cualquier situación en que les quiten dinero es una mala situación, ¿no? O sea, son chicos que tienen ocho años. Entonces, en cualquier situación que la abuela le proponga que le va a quitar dinero, no importa cuánto dinero tenga, igual es una mala situación. Entonces, esto es bastante común y lo van a ver en el video también. Lo mismo. Sí, sí, sí. Bueno, esas son cosas que hay que tener en cuenta, ¿no? O sea, cuando Nora me contaba de la cátedra de psicología del aprendizaje y tener en cuenta el contexto. El contexto es sumamente importante en pensar cómo van a reaccionar y cómo van a solucionar los chicos un problema. ¿Y alguien tiene alguna idea de cómo representaría lo que está pensando en cuanto al problema? Ya sea lo que está pensando sobre el problema o cómo lo resolvería. Ideas en cuanto a representación. Claro, depende del contexto de los... ¿Una tabla? Sí. ¿Otras ideas? Yo pienso que por ahí valorarían que es para ellos algo de dinero y pondrían una suma estimativa y probarían de alguna manera. Escribir números y probar. A describir textual. A describir en algún texto qué es lo que pasaría. En el grupo con quien hablé en la tarde también habíamos pensado en alguna ecuación algebraica que pudiera describir las dos relaciones. Ahora estamos pensando en chicos de tercer grado, así que... ¿No? Hay que pensar si lo harían o no. ¿Virían a las fichas? Claro, pero cuando digo representarían, me refiero a esta pregunta de cómo lo mostrarían en papel. ¿No? Cómo lo representarían al nivel escrito. Bueno. Los datos que voy a compartir con ustedes ahora son sobre un grupo de tres chicos. Una niña y dos niños. Jennifer, tengo que competir con él. Con el ruido de afuera y con el eco. Con Jennifer, los tres niños son Jennifer, Nathan y Jeffrey. Y es importante saber algo sobre la escuela. La escuela es una escuela que es bastante marginada a nivel socioeconómico de un barrio pobre donde la mayoría de los padres de los niños trabajan en fábrica, son analfabetos y familia inmigrante. De los tres niños solamente uno habla inglesa en la casa. Jennifer habla portugués en su casa y Jeffrey, sus padres son del Salvador. Todo esto es importante que lo sepan porque en Estados Unidos toda la población inmigrante en general es bastante marginada en cuanto a rendimiento académico y en general hay un alto grado de fracaso escolar. Para de nuevo volver a esta premisa que les presenté al principio de los efectos de la enseñanza. Y qué efecto tiene tener bajas expectativas de nuestros alumnos. Entonces, los chicos, estos tres chicos en particular, cuando les presenté este problema van a ver luego algunos pedacitos del video de esta entrevista que duró una hora y media. Pero empezaron, un niño empezó diciendo, no lo puedo resolver porque no sé cuánto dinero tiene. Pero el hecho de que hayan tres niños genera mucha discusión, mucha conversación. Entonces, los otros dos niños empezaron a probar. Bueno, qué tal si tiene un dólar, qué tal si tiene dos, diez, catorce, de manera desordenada. Y recurrían a las fichas para representar. Bueno, si tiene ocho dólares, en la propuesta uno acaba con tanto dinero. Y si tiene ocho dólares, con la propuesta dos acaba con esta otra cantidad. Y así comparando. Al final, al cabo de unos quince minutos de discusión entre ellos, llegan a la conclusión de que la propuesta, la mejor propuesta, es variable. Que depende de la cantidad de dinero que tengan. Si tiene siete dólares, las dos propuestas son equivalentes. Si tienen más de siete dólares, debería elegir la propuesta número dos. Y si tienen menos de siete dólares, la propuesta número uno. Al cabo de quince minutos, esa fue la conclusión a la que llegaron. Ahora, yo podría haber dicho, ya está, lo resolvieron, muy bien, de vuelta al salón y llamo a otros tres. Pero estaba todo este otro pedido que era, bueno, cómo podrían mostrarlo en papel a lo que piensan y a las relaciones entre las cantidades. Entonces, en ese momento les pido que representen cuál es su pensamiento sobre el problema. Esta es la primera que empieza a trabajar, es Jennifer, que es la niña, la única niña en el grupo. Y ella, van a ver el video, cuando ella tiene que explicar el problema, hace una cosa muy física, dice, en siete es igual, más de siete es la número dos, menos de siete es la número uno. Cuando yo le pido que eso lo muestre en papel, es exactamente lo que muestra. Ahora, de nuevo, está esta cuestión de qué tipos de herramientas ya, con qué herramientas ya están familiarizados desde el aula. Y la línea numérica era un tipo de representación que nosotros usábamos mucho en el aula, que la usamos mucho en tercer grado. Hay una cosa que no entiendo, ¿cuál es la teoría que mostraran lo que es la respuesta o que mostraran el papel por qué era la respuesta? Lo que pensaban. Lo que estaban pensando en ese momento sobre cómo ellos solucionarían el problema. ¿Qué mostraran? Sí, el tipo de preguntas después se iban haciendo más específicos una vez que ellos ya habían hecho alguna propuesta. Pero esto entonces es lo primero que ella hace para mostrar su solución al problema. ¿Qué está pasando con las diferentes cantidades? Y luego la hace aún más específica e incluye las cantidades específicas, marca igual con el 7. Y esto aquí es interesante ver cómo hace 10 y después dice, bueno, de ahí en más. La número 2 es la propuesta que hay que elegir. Otra cosa interesante en cuanto al análisis del aprendizaje de los sistemas de representación es que en ningún momento nosotros habíamos usado la línea numérica para mostrar una solución. En general la habíamos usado como una ayuda al cálculo. Y ella, nunca habíamos mostrado una línea numérica tan esquemática como la que hace arriba. Siempre desde el 0, incluso las líneas numéricas que usábamos en el aula incluían también los números negativos. Lo que ella escribe aquí lo hace al final de la entrevista, después de una hora y media, yo les pido que a nivel de lengua escrita describan su pensamiento. Y voy a volver a eso después. Entonces, esta es Jennifer, la primera que se pone a trabajar. Nathan y Jeffrey no saben bien todavía qué hacer. Miran lo que hace Jennifer y esto es lo que hace Nathan. Que, bueno, como ven es bastante parecido a lo que hace Jennifer. Copia, pero, hay cosas, marca el 7 pero no pone el igual, ¿no? Y también incluye esta idea de que de 13 en más. Y esto aquí, esta es una conversación que se suscita al final de la hora y media. Después, que pareciera que están de lo más seguros de que el 7 es el límite y de que menos de 7 es una propuesta más de 7. Al final ya estamos por terminar y me dice, ¿qué tal si tiene 6.99? ¿Qué tal si tiene 6.98? ¿Qué tal si tiene 7.01? ¿Cuál sería? O sea que, una de las cosas que quiero mostrarles también a través del trabajo de estos chicos es que, para poder, para que los chicos puedan tener algún tipo de comprensión y aproximación a estos conceptos matemáticos. No necesitan hacerlo perfecto o puramente convencional o del mismo modo que lo haríamos nosotros. Sino que, ellos hacen alguna aproximación en cuanto a sus ideas y las van replanteando. Y hacen otra aproximación y las van replanteando. O sea que también genera diálogo en cuanto a la construcción del conocimiento, ¿no? Esta es la propuesta de Nathan y esta es la propuesta de Jeffrey, que también, bueno, queda bastante evidente como él ha adoptado también la misma técnica que propuso en un primer momento Jennifer. ¿Cómo? ¿Cómo? La baja, porque cuando hace un encuentro de 192.01, estamos entrando en otro campo, pues, algo que se da. Sí. ¿Cómo manejan, pues, también, tercer grado? ¿Cómo? Como concepto, o sea, no va a ser, no voy a dedicarme a hablar de eso hoy, pero, no es un concepto que lo hayamos trabajado para nada en tercer grado. Pero, de nuevo, con esto de los contextos, no, bueno, es algo de su vida cotidiana, ¿no? El otro día, la semana pasada, estaba en una clase y la pregunta a la clase era, ¿cuánto es un tercio de 75? En menos de un segundo había una mano levantada y un chiquito dice 25. Y le digo, ¿por qué? Me dice, 75 son, en Estados Unidos está el dólar y los, y en cuanto a monedas, cuatro quarters, ¿no? Cuatro monedas de 25. Me dice, 75, son tres monedas de 75, una, un tercio, es una moneda de 25. O sea, a pesar de que es un, claro, de que es un contenido que no se ha formalizado en el aula, los chicos tienen muchísimos conocimientos. En este caso, él, era un contexto de problema de dinero. Entonces, ¿6,99? Sí, sí. Entonces, no era algo que habíamos hecho en el aula, pero de todos modos él tiene esta problemática presente. Acaban de hacer estas, sus representaciones iniciales y de nuevo yo podría haber dicho, ya está, regresamos al aula, ya hicieron lo que ellos pensaban. Y acá entra una de las premisas de nuestro trabajo y es que no solamente nos limitamos a analizar las representaciones espontáneas que hacen los niños, como estas. Y de espontáneas, también ahí hay que ver qué tan espontáneas, porque hay una influencia de los sistemas que nosotros hemos propuesto con anterioridad y qué modo para generar los propios. Esta otra premisa con la cual trabajamos es que también hay que analizar de qué modo los niños van incorporando los sistemas de representación convencional a su repertorio gráfico. Y de qué modo lo espontáneo, también, o sea, otra vez entre comillas, y lo convencional interactúa. Y ahora vamos a ver ejemplos de esto. Cuando acaban de hacer estas primeras representaciones, yo les digo que les voy a decir dos palabras y que quiero saber qué piensan ellos sobre estas dos palabras. Y les digo, tablas y gráficos. Y las tablas y los gráficos eran medios que habíamos estado usando en el aula a lo largo del año. Cuando les digo, solamente con decir estas dos palabras, los chicos agarran lápiz y empiezan a trabajar, sin preguntar nada, sin decir nada. Entonces, los padres les digo, bueno, ¿qué están haciendo? Y Nathan y Jeffrey me dicen, nosotros vamos a hacer tablas. Y Jennifer me dice, yo voy a hacer un gráfico. Y se ponen a trabajar. Sí, esto es una imagen de, estos son Nathan y Jeffrey, acá ven las fichas de colores que ellos usaban para ir explorando las distintas opciones al principio. Y a pesar de que están trabajando uno al lado del otro, cada uno genera una tabla totalmente diferente. Se consultan, miran, van de un lado al otro, pero cada uno trabaja de manera independiente por decisión propia. ¿Se puede ver? Bueno. Entonces, esta es la tabla que genera Jeffrey. Y este es el, tengo que competir acá. Este es el tipo de análisis que hacemos. Bueno, ¿qué tipo de conocimiento y qué tipo de comprensión podemos vislumbrar a través de un análisis de la tabla que hace Jeffrey? Ordena, decide ordenar los datos en tres columnas. Una columna con el dinero, donde va variando la cantidad de dinero, y lo ordena, bueno, en este caso del 1 al 15. La segunda columna, dice, esa es la propuesta 1. La tercera columna, la propuesta 2. Fíjense en las pequeñas notas que se hace a sí mismo, arriba y abajo. Double, doble, esa es la propuesta 1, para acordarse. La propuesta 2 era triplica y hay que sacarle 7. Y abajo, hay que contar de a 2 en la propuesta 1. Y en la propuesta 3 dice, hay que contar de a 3 a pesar de que no es la tabla del 3. ¿Ah? ¿Dice esa ahí? No, 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 él lo escribe. Él escribe, hay que contar de a 3. Los chicos en general dicen, hay que contar de a 3 cuando se refieren a la tabla del 3, ¿no? En la multiplicación. Pero él ya genera, él genera una regla para no tener que trabajar en fila, para poder bajar por cada columna. Para no tener que decir, 7 era el doble, entonces 7 más 7, 14, no. Después de hacer una cantidad de filas, empieza a trabajar bajando la columna, para hacerlo más rápido. Otras cosas para ver. Acá, con un dólar y con dos dólares, en la propuesta 2 se escribe cero. No escribe el número negativo. Entonces, en el aula habíamos trabajado el número negativo. Pero espontáneamente en su tabla eso no queda reflejado, ese contenido que supuestamente habíamos trabajado. Y eso es el nivel de trabajo que hacemos en la entrevista, donde no solamente nos está diciendo sobre qué han aprendido los chicos a través de la experiencia, también, ¿qué quiere decir esto sobre los contenidos que nosotros hemos enseñado y que podemos hacer en el futuro para hacer otro tipo de intervención didáctica? Entonces, esta es la tabla de Jeffrey, junto a él, compartiendo y mirando de hoja en hoja, está Nathan, que organiza los datos de otra manera. Y hace una columna para la propuesta 1, otra columna para la propuesta 2, pero no le alcanza, como a Jeffrey, que dice 8, en 8 dólares la mejor propuesta es la 2. Nathan lo que necesita hacer es tener una tercera columna, donde además describe cuál es la mejor. No alcanza con comparar de columna en columna, sino que tiene que además explicitar esto. Otras cosas para mirar en esta tabla de Nathan es el hecho de que Jeffrey, él estaba ordenando la cantidad de dinero, del 1 al 15, y Nathan hace el 4, el 8, el 9, el 1, el 0, el 100. Está probando, está haciendo lo mismo que hacía con las fichas, está haciendo en su tabla. Va probando, haciendo ensayo y error, a ver, y mostrando. Después, en la tercera columna, cuál es la mejor propuesta. Jennifer, por otro lado, les dije, ella eligió hacer el gráfico, y que era una tarea de bastante complejidad. Ella empieza dibujando los dos ejes, escribe los números, y me dice, aquí, en el eje del X, voy a poner la propuesta 1, y en el eje de la Y voy a poner la propuesta 2. Yo, en ese momento, le propongo no seguir con su idea de propuesta 1 y propuesta 2, pero de representar con cuánto dinero empieza Raimundo, Raúl, con cuánto dinero empieza en el eje X y en el eje Y, con cuánto dinero termina. Y este es un tipo de decisión, bueno, para los que están familiarizados con entrevista clínica, es una decisión que se toma en el momento pensando en cuál es mi objetivo. O sea, la entrevista clínica no es una entrevista así al azar y que los chicos hacen lo que quieren. Tengo un cierto objetivo. Mi objetivo era que ella pudiera representar el problema de alguna manera, que pudiera generar algún tipo de discusión con sus compañeros. Y si ella representaba propuesta 1, propuesta 2, no iba a generar el tipo de diálogo que yo tenía en mente. Entonces, esto fue lo que le propuse. lo siguió armando, estuvo de acuerdo, le expliqué y ella en ese momento también tomó la decisión de que sería bueno que el gráfico que hace Jennifer fuera de mayor tamaño y ella, este es el gráfico con el cual ella termina. Una vez que yo le armé lo de los ejes, ella armó aquí los dos ejes en esta hoja grande, marcó los números, le ayudé a empezar la propuesta 1 para que se orientara de cómo usar la cuadrilla, pero después ella siguió y armó y... ¿cómo? Hizo puntos, hizo cada uno en un color. Acá no se ven los colores y cada vez que lo digo me confundo, pero creo que la... que esta, o sea, esta representa la propuesta número 1 y esa era azul y la propuesta número 2 es roja, hace punto por punto y luego une los puntos, ella los une, sí. Termina con este gráfico. ¿Sí? ¿Estamos familiarizados con el trabajo con el gráfico de estos años? ¿Estamos haciendo ayer que se habían presentado si no se para presentar en el gráfico? Sí. Por eso yo digo, cuando yo le digo... Bueno, cuando... No, 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 ellos solos no. Pero cuando yo le digo table gráfico ella se inclina a representar con un gráfico. ¿El tipo de gráfico que ellos usaban para representar? No. No, 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 no. No, no era el único tipo de gráfico. Es el que ella eligió en ese caso. Pero no es típico del contexto escolar, digamos, no es parte del currículum ni de los contenidos que un niño de tercer grado haría con nosotros dentro de nuestra experiencia didáctica que otra vez vuelve a esta idea de qué son capaces de hacer los niños. ¿No? ¿No? Cuando vos le preguntes o le mencionaste los retratados y las gráficos para mencionar lo que ellos habían elaborado en ese momento ellos se aproximan inmediatamente con ellos. Sí. ¿Tenían que todos los niños? Esta es la de Jennifer y ahora lo que les voy a mostrar son cinco minutos de video que muestra un poquito del principio de cómo reaccionan ellos al problema y luego ya cuando Jennifer termina su gráfico y Nathan y Jeffrey terminan sus tablas yo llamo a Jeffrey y a Nathan y les digo bueno esto es lo que hizo Jennifer ¿qué piensan? Y ahí se genera una conversación. Sí. Sí. La corto porque no era lo que yo buscaba y le indico el gráfico o el gráfico que representen que pudieran comparar de algún modo la representación del problema en la tabla y en el gráfico. ¿Pero en el gráfico cartesiano usual? Sí. En el cartesiano. Sí, al terminar. Sí. No lo había pensado de antes porque con otros chicos que trabajé el mismo problema el tipo de representaciones desde el principio era totalmente diferente. Si hay otros chicos que les dije lo mismo y les dije tabla y gráfico me dijeron no sé qué hacer no lo hago. ¿Cómo? ¿Cómo? Eran tres chicos de la misma clase y buscábamos en cada grupo que hubiera una mezcla en cuanto a niveles en cuanto Jennifer y Nathan interactuaban muy bien en la clase de niveles muy diferentes pero dialogaban mucho las ideas y van discutiendo y a Jeffrey lo elegimos en particular porque era un niño que su maestra era de tercer grado y el año anterior la de segundo grado pensaban que era un cero a la izquierda que no o sea que no no funcionaba y que era un niño que iba directamente encaminado al fracaso escolar y no era nuestra observación dentro del aula digamos la proporción de tiempo que nosotros pasamos con ellos es mucho menor a la que pasa el maestro pero nuestra observación había sido totalmente diferente por eso lo incluimos a él pero cada grupo de tres que armamos eran decisiones de este tipo bueno chicos que combinaran bien y chicos que queríamos ver cómo funcionaban en un contexto diferente que no fuera el de aula después la voy a mostrar sí disculpamos sí hizo primero propuesta uno hizo los puntos y los unió con una línea continua sí sí pero de nuevo aunque era una práctica que habíamos utilizado en el aula había niños que no no concebían la diferencia entre dos funciones entonces unían puntos como haciendo un dibujo como haciendo un recorrido en este caso el hecho de que ella haya elegido bueno primero voy a empezar por la propuesta uno son los puntos de la propuesta uno y los voy a unir de algún modo aunque yo no se lo pregunté específicamente es algo que podemos vislumbrar a través de la representación de ella de que ella estaba concibiendo los puntos de la propuesta uno como una unidad y los puntos de la propuesta dos como otra unidad no era no hizo la unión de los puntos así totalmente aleatorio como hicieron otros niños dentro del contexto de aula ¿y no unirlos? ¿y no unirlos? ¿y no unirlos? ¿no era una práctica de la unidad? ¿otros niños hacían eso también? no lo unían en este caso nosotros proponíamos que si los unieran pero la propuesta no se traduce en una ejecución por parte de los niños necesariamente ¿por qué ustedes le proponían que los unieran? para que pensaran en la relación en la relación entre esos puntos ¿qué tienen en común estos puntos? en este caso que todas las cantidades se duplican todos los que van en la línea de la propuesta uno ¿tienen algo en común? ¿qué tienen en común? que todos duplican del eje X al eje Y bueno les muestro el video y el volumen quizás no sea bueno pero tiene subtítulos o sea en este momento ellos ya han explorado distintas cantidades y a nivel verbal han decidido que hay ciertos números donde funciona una propuesta y otros números donde funciona bueno la propuesta uno la propuesta dos pero yo les replanteo la pregunta bueno ¿qué le dirían? ¿qué le dirían a este niño? voy a voy a empezar otra vez no no perdón no 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 O sea, que ya habían, a nivel verbal, a nivel verbal ya habían dicho, el 7 es equivalente, pero cuando lo tiene, se lo vuelvo a preguntar, igual dice, no, yo me quedo con la 1, porque ahí te duplican, nadie quiere que te saquen, aunque acabes con la misma cantidad de dinero, nadie quiere que le saquen. Y esto también vuelve a esta idea del contexto, de que uno cambia el contexto un poquito y la respuesta que dan los chicos cambia también. Gracias. 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 ¿Vieron ese gesto que hace? 7, que es anterior a la representación que luego hace en papel, dicen 7 es igual, más de 7, menos de 7, cuando le pido que lo hagan papel, es una representación casi directa de ese gesto inicial que hace. Aquí es cuando ya han terminado las tablas y han terminado el gráfico y los llamo a ver, bueno, qué pueden decir sobre lo que ha hecho Jennifer. Ahí le digo a Jennifer, no intervengas. Quiso decir la 2, sabía que era la 2. Y ahí yo le había dicho a Jennifer, yo le había dicho no digas nada, porque bueno, ya habíamos conversado con ella el tema del gráfico y en ese momento ella hace ¡ah! ¿No? Y de algo se da cuenta, ¿no? Pero no dice nada más, porque es muy obediente. Esa, ahí, ahí, yo les pregunto, ¿dónde se cruzan? Dicen en 14, 7. Y esto otra vez va a esta idea, bueno, del conocimiento y de lo espontáneo de los niños versus lo convencional. Convencionalmente diríamos 7, 14, ¿no? Y yo se los replanteo, le digo, ¡ah! En 7, 14. A ver, acá, eso es lo que... Vemos ahí a Jennifer, que dice, eso es lo que yo dije ahí en el papel. Cuando ella suspira, dice, ¡ah! Vuelve a su papel, ve lo que ella había hecho con el vector, el 7, más de 7, menos de 7. Y habiendo ella misma hecho el gráfico, todavía no se ha dado cuenta de la relación entre las dos representaciones. O sea, a partir del diálogo, de la conversación, se da cuenta, ese entrecruzamiento de las líneas es exactamente lo mismo que yo había estado tratando de decir de otra manera. Y esto es un poco por qué yo les había... En ese momento, en la entrevista, les había dicho, bueno, ¿por qué no representa, en vez de propuesta 1, propuesta 2, con cuánto dinero comienza y con cuánto dinero termina? Para poder tener este tipo de conversación a raíz de las representaciones iniciales. Dice, es lo mismo que dije en el papel, es lo mismo que dije de otra manera. O sea, aquí está tratando de representar de otra manera lo mismo que había dicho en la línea de números, en el entrecruzamiento, ella solita, cuando yo voy preguntando esto, yo la veo que ella solita va a buscar el marcador, va al gráfico, escribe igual. Lo mismo es lo que ella escribió en su hoja de papel al principio, lo que hizo en el gráfico, el igual, son todas diferentes maneras de representar la misma idea, pero la idea se va transformando debido a las diferentes maneras de representarla. él está mirando su tabla mientras estamos discutiendo el gráfico, y dice, sí, esta línea, esta fila donde dice 7, 14, 14, también es exactamente lo mismo que el signo, da igual que hizo Jennifer, que su línea de números, y que el entrecruzamiento de las líneas en el gráfico. Ahora, ¿cuál es el gráfico? Ahora, ¿cuál es el gráfico? ¿cuál es la primera línea de azul encima de la red? ¿no se escuchó la pregunta? ¿no se escuchó la pregunta? ¿por qué es la primera línea de azul encima de la red? No sé si vieron ahí. Yo veo que él hace un ruido similar al que hace Jennifer cuando vuelve a su hoja de papel. Yo les pregunto y les pregunto y él vuelve a la mesa, busca su tabla, vuelve al gráfico y la idea que genera es a través de mirar su tabla, mirar el gráfico. Mirar su tabla, mirar el gráfico. Y dice, wow, le sorprende esto. O sea, el gráfico en sí mismo, por sí solo, solamente representa parte de una idea. La tabla representa otro aspecto de la misma idea. No es lo que está diciendo. Yo se lo estoy cambiando. Gracias. 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 Y me gustaría escuchar un poco de ustedes qué reflexiones tienen también. Estas son solamente algunas que generamos a raíz del análisis de estos datos y otros en cuanto a la misma entrevista con otros niños. Que los sistemas de representación externos pueden constituir representaciones del pensamiento matemático para los niños. No necesitamos remitirnos solamente a las representaciones espontáneas de los niños. Una interpretación muy ingenua del constructivismo es que los niños construyen su conocimiento. Entonces es todo solamente lo que generan los niños. Y el maestro, el adulto queda en un rol totalmente relegado y postergado. Y lo que nosotros planteamos es que lo convencional, lo simbólico, también juega un rol y también puede generar algún tipo de representación propia para los niños. Ellos van a adoptarla, van a transformarla a su modo, pero que no necesitamos solamente concentrarnos en lo que es construido espontáneamente por los niños. Los sistemas, estos diferentes sistemas de representación pueden constituirse en objetos de reflexión. Y ustedes vieron aquí como sobre todo Jennifer y Jeffrey iban yendo y volviendo y sus ideas sobre el problema iban cambiando. No era lo mismo representar en un vector, decir acá está el 7, acá está la propuesta 2, acá está la propuesta 1, que representarlo en un gráfico, que representarlo en una tabla. Entonces, al hacerse externos, se constituyen también en objetos de reflexión para los niños sobre esas ideas que habían generado en un primer momento a nivel verbal. En el trabajo que hacemos, nos concentramos en la necesidad de la interacción y el equilibrio, entre presentar a los niños con símbolos convencionales y las ideas espontáneas de los niños. Esta dinámica que vieron, donde primero les preguntamos a los niños, bueno, cómo representarían su solución al problema o su manera de abordar el problema y luego pedirles o proponerles algo convencional, es típico de la dinámica que tratamos de hacer en el aula. Y esto, en cuanto también a lo que ven en Jennifer y en Jeffrey, es que la interacción entre diferentes sistemas simbólicos es muy importante para el desarrollo del pensamiento matemático en los niños. O sea, solamente remitirnos a un solo tipo de representación va a limitar lo que podamos llegar nosotros a saber sobre lo que entienden los chicos y también lo que puedan llegar a desarrollar los chicos. Ahí hay otras presentaciones, otras publicaciones, si les interesa. Entonces, me gustaría, no sé si Nora, si lo querés coordinar vos o directamente si tienen preguntas. ¿Qué preguntas? Hay algo, como siempre, no sé si está en concreto y a mí me parece que en la última parte de la entrevista. Creo haber entendido que se entiendan a cierta idea del número mayor, que por lo tanto, esa propuesta sería la más viable, ¿entendrían? Que lo que describe Jeffrey. Que los números son mayores, ¿no? Con una idea de cantidad. Nathan, sí. Nathan, sí, se mantiene en ese nivel y él también habla de las líneas como los puntos siguiendo un camino. Habla de un camino. Y esto pasaba mucho en el aula que cuando nosotros, la pregunta tuya, la tuya sobre, bueno, trazar las líneas, muchos chicos lo veían como un recorrido, ¿no? Como un camino y escuchan a Nathan. En varias ocasiones él dice, es el curso a seguir, es el camino a seguir. Y ese es el nivel en el cual se está manejando Nathan. Cambio Jeffrey, el de al final, él dice, bueno, hay esta separación que yo la consigo en términos de antes del 7 y después del 7. Él la está viendo en términos de esta línea horizontal en cuanto al 14. Él dice, en esta parte lo que está mostrando el gráfico es que lo que conviene, lo que le conviene a Raúl, que era la pregunta inicial en el problema, es la propuesta 2. Y en esta parte está mostrando que le conviene la propuesta 1. Yo veo diferencias en cómo están interpretando el gráfico cada uno de los niños. Sí. En el conjunto un poco que no me queda claro si a los chicos, porque, a ver, los modos de representación pueden ver auxilios cuando se está trabajando en el problema. Y aquí lo que me confunde un poco es que se les pide que representen cuando ellos ya produjeron la solicitud de representación. Y en realidad entonces es casi una recomendación de la respuesta. Sí. Y en particular me llama también la atención que no conozco el motivo por el que les daban fichas de colores que no necesariamente los chicos de esa edad que son capaces de reconocimiento o van a usar material para, digamos, no me queda claro si era que tenía que usar las pistas y que, digamos, para este día, por momento, la solución la tenían que producir con las pistas, que después les pedían a presentar la ya producida, digamos. No, como parte... No fue una estrategia de ellos, la representación. Nunca fue una estrategia. No espontáneamente. Para este grupo de tres. Para otros chicos, enseguida, o sea, había lápiz, papel, las fichas, había... Esos eran los materiales que habían en la mesa. Algunos chicos recurrieron directamente a empezar a escribir. Otros chicos, como estos, ellos usaron las fichas y no hicieron ningún tipo de representación hasta que yo no se los plantee como consigna. Sí. En eso hubo variedad y se relaciona... Lo estábamos conversando antes a esta idea, bueno, la representación es una herramienta para solucionar el problema. O sea, estos distintos símbolos que utilizan, son herramientas para solucionar el problema o son meramente representación de una solución que ellos ya han generado, ¿no? Y de qué manera también estas dos alternativas de herramienta para solucionar y de representación de algo que ya han resuelto son categorías que podemos mantener aisladas. Porque a pesar de haber ya resuelto el problema y de generar esta línea numérica y de generar el vector, cuando tienen que utilizar otro tipo de representación que se les pide como la tabla y el gráfico, tienen que replantear. O sea, ellos conceptualmente habían dicho, sí, el 7 es el límite. Antes del 7, después del 7. Pero en la tabla se lo replantearon otra vez. En el gráfico se lo replantearon otra vez. O sea, que a pesar de ser una representación de un problema que ya habían resuelto, su conceptualización del problema va cambiando a raíz del uso de diferentes tipos de representación. Y un poco, bueno, para la gente que conozca todo el trabajo en lengua escrita y en sincogénesis de lengua escrita, esta idea de que la lengua escrita, el proceso de construcción es un proceso. Un poco lo que queremos ver también a través de nuestros datos es que la construcción de la representación en matemáticas también es un proceso. No es un, no sé, no es que se presente la tabla en la clase y los chicos automáticamente la adopten como un medio de representación o una herramienta para ellos, ¿no? Es que justamente la confrontación de los chicos, de pronto la niña, interpreta mejor su trabajo cuando ve en el rato sobre todo. Claro. Yo me perdí un poquito cuando vos les preguntabas, cuando yo estaba al punto ahí y que se cortaba y todo, les preguntabas, ¿y qué ven en las rectas? ¿y qué ven en las rectas? Yo, yo creo que me hago muchas fotos en las rectas, que están torcidas, que una empieza más arriba, que una no empieza en cero, hasta que vos les decís, ¿cuál está por encima? ¿cuál es el mejor? O sea, cuando ellos finalmente contestan, ¿no es medio como que vos se los estás diciendo? A mí me sonó un poco eso. O sea, ¿cómo es? ¿cuánto ellos construyeron de eso? El estar por arriba representando. ¿Y cuánto yo les estoy sugiriendo? Sí, sí, es una pregunta. Yo creo que de nuevo hay diferencias de un niño a otro, porque a Jeffrey sí, quizás le sugirió más, y él pudo verbalizar la relación entre las dos rectas. Nathan no pudo, Nathan seguía diciendo, cada punto está siguiendo su camino, en la roja está siguiendo su camino, en la azul está sugiriendo su camino. A mí también me da datos de hasta qué punto la sugerencia que yo le esté haciendo la puede incorporar. Sí, que es lo mismo que pasa a nivel de representación. El hecho de que ellos hayan visto y trabajado con tablas, nunca las tablas que presentamos a los chicos estaban organizadas de esta manera, nunca. La otra sí es más convencional, más parecido quizás a lo que hubiéramos trabajado en el aula. No sé si contesté tu pregunta. Sí, esto que dijiste en las tablas, mi corazón es otra cosa. Bueno, desde donde te lo estoy relacionando es de que mi sugerencia, como sugerencia, no va a ser que Jeffrey responda de esa manera. si él no está pensando ya o ha construido una idea, que él pueda asimilar lo que yo le estoy diciendo. Porque la sugerencia es para todos igual. Para todos, y cada uno lo tomó de manera distinta. A mí me parece que la representación espontánea que ellos hacen, es una situación de la solucción. No, 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 no. Pero nada, es una de eso. Aventuro, así, medio rovesía. No le encuentro demasiado valor intelectual a la primera representación espontánea. Es lo que quería preguntar, porque de que no fue la idea, cómo interactúa la representación espontánea con las más convenciones. A mí me parece que la tabla da cuenta del proceso, ordena y en ese sentido es una sistematización dentro de lo que ellos hicieron y encuentro claramente un valor. A la primera representación de ellos la veo dirigida hacia vos, le pedí que representen la solución, la solución, la hacen o no hacen alguna, pero no le veo. ¿Qué es lo que agrega respecto de lo que ellos pudieron haber pensado respecto del problema? Porque se limita la respuesta. ¿Vos la estás viendo como una representación espontánea, pero no muy rica? Lo que digo es que, dos preguntas, vos planteás interacciones entre la representación espontánea y la representación más convencional. Bueno, un poco te pregunto qué análisis haces a partir de esta... Ya en esta estás viendo interacción entre representación espontánea y representación convencional, porque no se parece a la representación convencional que nosotros habíamos presentado en el aula, pero incorpora muchos elementos propios de él. En general, o sea, en las tablas que nosotros presentábamos en el aula, nunca había una tercera columna donde se explicitara cuál era la comparación entre los datos de esa cifra. Pero por ahí que no cuáles, digamos, ¿qué plus le encontrás vos en cuanto a la conceptualización del problema de esta representación? ¿A esta? ¿En cuanto a la anterior? Que yo puedo ver la primera como investigadora o como maestra, que en este caso soy las dos cosas, y decir, ah, entendió, entendió una secuencia ordenada, entendió la secuencia de los números más del 7, menos del 7. El tipo de idea que él refleja en la tabla es muy diferente, no muestra ninguna secuencia ordenada, es totalmente aleatorio, parece casi revertir a su primera estrategia, que era el del ensayo y error, ¿no? Yo no estoy hablando de un proceso lineal, ni estoy hablando de etapa 1, etapa 2, etapa 3, sino que al plantearse otro tipo de representación se tiene que replantear el problema, ¿no? Y que en un tipo de representación puede reflejar cierto tipo de comprensión por parte de los chicos. Le planteé otra y fue otra dinámica totalmente. Entonces, como educadora, tengo que tener esto en cuenta, de que... No, 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 sí, otra vez, no estoy hablando de un proceso lineal, ¿no? Sino que al proponerle hacer distintos tipos de representaciones, él está explorando distintos aspectos del problema y yo también estoy viendo distintas conceptualizaciones que él tiene con respecto al problema. No es lo mismo que puedo decir sobre lo que él entiende del problema viendo esto, que la tabla, que la... No sé si estoy contestando tu pregunta. Sí, esta representación, perdón, esta representación parecía ser como más copiada, digamos, a los vecinos, ¿no? Y en cambio la otra es más que una de como construcción de él. Sí, bueno, sobre la copia también, digamos, él... La copia y reconstrucción de él. Sí. No tengo datos acá para mostrarlo, pero creo que si lo está copiando de esta manera y viendo las cosas que incluye y que no incluye, algún nivel de comprensión hay, ¿no? Sí. Sí. Está, sí. ¿Puedo ir a hacer algo? ¿Puedo ir a hacer algo? ¿Puedo ir a hacer algo? Sí. ¿Puedo ir a coordinar a Drey para que no se pueda...? Dale. Acá, sí. No, me quise una pregunta, no sé si se sigue en el contexto, dentro de los instrumentos metodológicos que hablaste acá, ¿ciencias individuales también? Sí, también. Mira, en eso no somos súper sistemáticos, es decir, bueno, hacemos entrevistas a principio de año, a mitad de año y a fin de año. A veces tomamos la decisión de decir, todas las entrevistas de principio de año van a ser individuales. A veces decimos, todas las entrevistas de principio de año van a ser de pares. Depende un poco, bueno, el tipo de datos que hayamos recolectado el año anterior y, bueno, qué tipo de, cuáles son nuestras preguntas de investigación en ese momento. Pero sí usamos entrevista individual. También usamos entrevista individual dentro del contexto del aula, porque a pesar de que tenemos, bueno, todo el grupo en general, también les pide a los niños hacer tareas individuales y ahí hay siempre un mínimo de tres personas, tres investigadores en el aula que van recorriendo el aula y van haciendo entrevistas individuales y cada uno con la cámara de video y generando una conversación con los niños. O sea, que las entrevistas individuales pueden ser dentro del aula como fuera del aula. Acá no sé si terminé de contestar las preguntas. Yo quería... O decime cuál es tu idea. A mí me parece que cuando representan la solución, sin dar cuenta el proceso, es una manera de representar la respuesta. Me pregunto, ¿qué otra elaboración pudo haber planteado esa representación? Me parece que la representación de la tabla más convencional obliga a una revisión del problema, a una reconceptualización del problema, porque ordena los gastos, da más información y no se se matiza. En ese sentido, me parece interesante. Y la tabla de la otra, la que no era aplicada, la que mencionábamos, la que es espontánea, yo no sé qué es lo que hizo ese chico para llegar a la solución. O sea, la pregunta es si las relaciones que establece para hacer esa tabla vos tenés medios de edaduar que son diferentes de las que hizo para producir la solución. En estos datos, no, no te puedo decir. Pero lo que sí te puedo decir es que no plantearía la secuencia de... Lo que estoy viendo en tu comentario es una división de lo que es representar la solución y seguirse replanteando el problema. Y, por otro lado, representación espontánea y representación convencional. Yo trataría de no hacer esa secuencia, ¿no? De equiparar... No. Sí, en este caso, en particular, pasó eso. Sí. Pero hay datos de otros, ¿no? Donde usan el tipo de representación espontánea para tratar de solucionar el problema. Y no solamente para representar la respuesta. Lo que planteás, o sea, a mí, esto lo junto con lo que decía Cecilia, a mí me parece que como vos le planteás que representen las soluciones al principio de una manera, creo que a propósito un poco vaya con su mente. Sí. Me parece que lo que dijiste antes lo planteás de manera raga para ver lo que surge. ¿Qué hacen? Eso no tiene una finalidad demasiado clara y en ese sentido no sé cuánta reelaboración supone esta primera representación. No, no. No, no supone reelaboración del problema. Yo no estoy esperando eso. Claro, claro. Sí. Pero no porque digas las representaciones. No, no estoy tratando de sacar una conclusión general de ninguna manera. Estoy analizando esta. En este caso también está metido cuál era mi agenda, ¿no? Como investigadora. Porque por lo general lo que hago es distinto. Y les digo, traten de mostrarlo de otra manera. Utilizando otro medio. ¿Qué pueden hacer que sea para representar lo que están pensando, la solución? Y ahí voy decidiendo cuál es la consigna de otro medio. En este caso fui súper puntual y les dije, ¿qué pueden hacer con una tabla y un gráfico? Y bueno, son decisiones que se toman en el momento y que yo no la había pensado de antes. Pero sí sabía el contexto y la situación individual de cada chico porque era su maestra una vez por semana y conocía el tipo de cosas que se estaban planteando en el aula. Y preguntas que yo tenía sobre cómo continuarían con cosas que habían hecho dentro del contexto del aula. Me parece, como, tomar este dato y hacer interactuar la representación tabla más espontánea, más convencional. Y eso me parece que puede ser producido. Sí. Sí. Hay una reorganización de la tabla en la convencional. Sí. ¿Y se aporta? Sí. Sí, tengo datos también sobre el trabajo específicamente de niños de segundo grado con tablas y también con pares, en trabajo de entrevista de a dos. Y salen algunas de estas cosas también. ¿Vos? Sí. Sobre esto que estaban planteando, me parecía entender, sin entender nada de contenidos matemáticos, sí me parecía algo interesante, por lo menos para lo que yo vengo pensando, que ustedes están puntualizando más los procedimientos y los procedimientos en términos compartidos y no tanto las soluciones en términos de constructivos de cada uno, como autoestructurantes, a la manera que antes teníamos de pensarlo más, en términos de cada sujeto. Pareciera que una idea de subjetividad, por lo menos interactiva, ¿no? No sé si esto es así porque en un punto cuando estaban planteando esto de la solución, este chico la pensó, yo no tendría la idea de quién dijo la solución, me pareció ver lo que vos planteabas como una solución compartida del problema y en esos términos como algo que se está pensando. Me parecía interesante, no sé si ustedes lo piensan. Sí, por eso a veces elegimos hacer entrevista individual, otra vez es entrevista grupal. Claro, que se haya construido la solución o que estén juntos los chicos. Yo creo que son dos concepciones distintas, si yo leo ahí una concepción de cómo se arma el conocimiento que es distinto al pensar que los chicos están juntos y cada uno armó su propia solución a pensar que la solución se armó en él. Claro, bueno, por eso estoy en mi presión del problema. Es una interacción entre los individuos y los sentidos. No, no me parece, ¿no? No, por eso, me parecía más una idea más pensada para el lado de lo que se está pensando normalmente distribuida o de pensamiento, digamos, que se teje entre. Por eso estaba preguntándote a este lugar. Porque me parece que, digamos, lo que punto de vista va y para no estaba caso en términos de cómo cada chico llegaba o no a la solución y a los procedimientos subjetivos de cada uno de los sujetos que había estado, que no con una idea de subjetividad compartida que se estructura en el hacer juntos. Y no en términos de verificar que Nathan es el que tiene, sino que está más pensado como interactivo con la tarea, digamos, a mí me suponía un marco más cultural. Por eso, digamos, lo planteaba desde ahí, que tiene más que ver con la dimensión de actividad en ese sentido, que está con distintos sujetos, con distintos sistemas de representación, donde todo esto va estructurándose y no a la manera, digamos, más tradicional de pensar como problemas más individuales. Pero yo iba a otra pregunta que le quería hacer, si me permite. Es que era un comentario. Ah, no, no. No, 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 digo que ese era un comentario tuyo. Pero la pregunta era, ¿cómo participa esto en relación a los sistemas de acreditación? Porque supongo que los chicos tienen que acreditar algo de estos saberes. ¿Hay algún tipo de evaluación formal? O sea, lo que te pregunto es, ¿cómo interviene la dimensión de la investigación que hacen ustedes al ser una investigación unidad que está en la aula? ¿Y cómo esto interviene, interviene en los sistemas con los que los chicos son acreditados para pasar de grado, para saber matemática y demás? En cuanto al nivel aula y escuela, es totalmente paralelo. O sea, nuestros datos no informan las decisiones que toma la maestra en cuanto a si un chico pasa de grado o no pasa de grado, o tiene nota alta, nota baja, para nada. En lo que sí creemos que interviene es en el tipo de procedimientos, de herramientas que estamos tratando de proveer a los chicos para... ¿Los chicos no son evaluados en matemática por ustedes? No. ¿Ni hay ningún tipo de evaluación de...? No, no. ¿La maestra evalúa por otro lado? Por su propia cuenta, sí. ¿Las maestras intervienen o conocen los resultados de las motivaciones? Sí, las maestras compartimos los resultados con ellas y también intervienen a nivel de diseño en cuanto a los contenidos que vamos cubriendo. O sea... Porque la idea es que después el maestro se va a apropiar. Bueno, esa es otra investigación. Esa es otra investigación. Esa es otra investigación. Esa es un tema más de problema. A ver, Nora, ¿qué...? ¿Voy a ir a otro lado y vuelvo? ¿O es chiquito? Es chiquito. A ver. Que así como habíamos pasado antes por decir que al pedirles tabla, bueno, obligarles a hacer la tabla obligaba a los chicos a una reflexión sistematización, o sea, que avanzaban en su comprensión de las relaciones del problema, hablamos en términos de relaciones y no de cuentas, justamente. Lo que pensaba Verónica, y lo digo yo, es que... Vos estás representando... Porque yo no quiero hablar, pero me pareció lindo. Que al final, cuando vos planteaste interacción entre la forma de representación gráfica y la tabla, no pareciera tanto que se produce un avance en cuanto a comprender las relaciones del problema, sino a comprender más la forma de representación. O sea, que el aprendizaje pareciera que está centrado en entender más esa forma de representación y no necesariamente en avanzar sobre... Tantado lo que sale. Sobre el problema. No sé, me pareció interesante. Sí, yo creo que en un nivel podemos hablar sobre sus reflexiones en cuanto al sistema de representación. En el gráfico. Pero que también se plantean cosas en cuanto a volver al problema y volver a replantearse cuál sería la solución al problema. O sea, el hecho de que hayan dicho que en el 7 era equivalente desde el principio, no quiere decir que vean el gráfico y que puedan trasladar esa idea original que tenían a lo que estaba pasando en el gráfico. No. ¿No? Sí. Bueno, yo creo que hay dos niveles, ¿no? Que no, que es difícil separarlos, el representacional y el conceptual en cada uno. Si habían dos. ¿No? Mira, es nuestra intención que esa sea la próxima etapa, ¿no? Que ahora, a pesar de que nuestro enfoque ha sido los niños y qué tipo de aprendizaje sobre todo pasa con estas intervenciones, que la próxima etapa sea los maestros y cómo pueden llegar a incorporar estas prácticas en el aula. No tenemos datos, no podemos decir, esto se hace directamente en el aula, es otro proyecto de investigación, pero que sí lo estamos tratando de desarrollar. Por ahora, al nivel que nos remitimos es compartir estos datos con los propios maestros de los alumnos y con maestros en otras escuelas. Pero no tenemos ningún tipo de sistematización de qué efecto tiene eso en su enseñanza, ni qué hacen ellos con estos datos. No, sí. 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 En general, varían las reacciones de los maestros. No podría generalizar y decir todos los maestros hacen esto. La mayoría de los maestros con los que hemos trabajado, que han sido en 98, 99 una maestra, en el año siguiente cuatro, el año pasado cuatro y este año cuatro, la mayoría lo toman como la hora libre. Sí. Sí. Otras dicen, juntan todas las actividades en una carpeta y al año siguiente las tratan de repetir. Va variando de maestra en maestra. Lo que a mí me interesa muchísimo también es lo que dicen los chicos. porque cuando a principio de año siempre hay chicos nuevos en cada clase y les digo a mis alumnos les digo, explíquenle a los otros chicos quiénes somos nosotros qué hacemos, para ellos lo que hacemos nosotros es jugar nosotros jugamos no es matemática lo que hacen con la maestra eso es matemática, si lo que hacen con nosotros es jugar yo era su maestra una vez por semana en su aula o sea que estaba ahora interviniendo con un grupo pequeño pero era el mismo rol que yo tenía en el aula con el grupo grande una hora y media por semana ¿qué tipo de actividades? a ver, esperá porque ella estaba esperando quería preguntarte si ustedes antes o a la par de esto ¿qué ha pasado con aquellos chicos que no pertenecían a grupos marginales o que de golpe satisfacían los requerimientos académicos del colegio al que estaban trabajando entonces pudieron tener la posibilidad de testear ¿qué pasaba con aquellos chicos que académicamente estaban bien? digamos, ¿qué pasaría con estos problemas? no no tenemos datos o sea, yo siempre me remito a datos datos no tenemos pero en esto o dejar si quizás las funcionalidades que se presentan en este caso se presentaban también a aquellos chicos que satisfacían el currículum mira ahora tenemos bibliotecas llenas de video de cada una y de datos y son cosas que podríamos llegar a ver en un análisis comparar el grupo de chicos que tenían rendimiento académico alto con el grupo de chicos que tenían un rendimiento académico más bajo pero por ahora no ese análisis no lo hemos hecho ¿qué tipo de actividades que para ellos es el barrio? ¿qué tipo de actividades es una figura de matemáticas? esto esto podría haber sido un problema de hacer en una hora y media en la clase ¿y esto para ellos es jugar? ¿la línea de matemáticas? ¿eso es cómo lo definen ellos? ¿y vos cómo lo definiste? cuando lo definiste ¿a ellos? ¿cómo se los dije? nosotros vamos a venir a su clase a trabajar en matemáticas ideas que a veces se plantean en un grado mucho más superior del cual en el cual ustedes están por lo general les decimos estas son cosas que en realidad hacen chicos de séptimo octavo grado y que las ¿que es algo que no se les ha enseñado? sí ¿en qué momento les planteas que ellos van a jugar? no no, no, no 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 y de hecho ¿van a jugar con las matemáticas? ¿qué van a hacer? ¿van a trabajar? ¿van a hacer problemas? vamos a resolver problemas vamos a pensar y que nuestro interés si lo que sí les aclaramos es cuáles son nuestros objetivos es aprender es aprender a enseñar eso sí les decimos y aprender sobre cómo aprenden ellos y eso es lo que ya estos chicos que ustedes vieron habíamos estado trabajando con ellos dos años pero cuando empieza un chico nuevo lo que le decimos es a nosotros lo que nos interesa es cómo cómo pensás vos o sea no hay un nivel donde el niño piense que nosotros lo estamos evaluando de algún modo o diciéndole esto está bien o esto está mal hoy a la tarde compartí con con Delia unos datos de una niña que se le presenta un problema se le pide al final del problema que genere su propia tabla y ella en inglés en inglés table puede ser function table una tabla matemática como puede ser una mesa entonces ella yo le pido que dibuje una tabla para demostrar lo que había estado pasando en el problema dibuja esto escribe hace un signo de dólares porque era sobre una cantidad era sobre el problema era tres niños cuya abuela los visitaba distintos días y les iba regalando cierta cantidad de dinero escribe así escribe day one day two day three y aquí escribe cuánto dinero les da cada uno de los días yo en ningún momento le dije que eso estaba mal en ningún momento le dije que estaba mal pero un año después esto fue en segundo grado y de hecho el niño que trabajaba junto a ella le pareció espectacular lo que ella había hecho él hizo una tabla convencional claro el chiquito que estaba sentado al lado de ella esto era una entrevista con estos dos niños de hecho esta niña era Jennifer la misma de este problema él hizo una tabla convencional y cuando le pido que describa lo que él hizo dice yo hice una tabla común no hice nada especial o sea dentro de la entrevista quedó como muy especial lo que ella había hecho un año después en una entrevista individual yo le pido a ella que otro problema haga una tabla y se empieza a reír y le digo ¿por qué te reís? me dice es que el año pasado lo hice mal digo ¿por qué? y todo esto lo tenemos en video así que es muy lindo ver la reacción de ella a nivel metacognitivo de que ella tiene una reflexión sobre un trabajo que hizo el año anterior que en ningún momento yo como adulto le dije está bien está mal me califique a una cosa mejor que la otra y dice no 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 muestra no es una tabla matemática porque las tablas matemáticas uno tiene que poder comparar cantidades o realizar algún tipo de cálculo esa era su definición de lo que es una tabla en tercer grado y lo que ella había dicho en segundo grado no cumplía esos requisitos entonces no sé de dónde salió de qué pregunta salió pero no lo ven como jugar nosotros no lo calificamos como jugar al mismo tiempo no hay un nivel de evaluación de lo que ellos hacen y nos remitimos a querer aprender cómo enseñar y también aprender cómo aprenden ellos eso es como lo describimos ¿cuánto es preescolar hace 4 y 5 años? de segundo a cuarto una pregunta para entender más el proyecto de investigación ¿y esto ya está terminado de un resultado final o en proceso? estamos en proceso estamos estamos trabajando ahora el último semestre de cuarto grado y el financiamiento allá tenemos lamentablemente el lujo de bueno de el proyecto de investigación empieza cuando empieza el financiamiento y termina cuando termina y el financiamiento termina fin de año en diciembre ¿y por una población cuántos niños han trabajado? mirá es un grupo variable porque va cambiando los niños que entran y salen pero es son más o menos por año alrededor de 80 niños ¿cuántos niños que han trabajado? ¿cuántos niños que han trabajado? sí, bueno el grupo que describí al principio y en cada clase no funcionan simultáneamente las cuatro clases es cuando acordamos con cada maestro hay por lo menos tres investigadores en cada clase uno enseñando yo enseño son cuatro secciones son digamos cuarto A, B, C y D yo enseño el A y B y David Carragher él enseña las otras dos secciones los otros dos investigadores filman y si hay un cuarto que idealmente habría un cuarto investigador toma notas de lo que está pasando y cuando se divide el grupo en grupos pequeños intervienen los cuatro intervenimos en estas conversaciones o en pequeños grupos o individualmente dentro del aula sí, Nora yo quería tú hablaste en un momento de las expectativas de los docentes y de algunos niños que ya estaban rotulados previamente ¿qué pasa con esos docentes cuando ven esta producción de los chicos? ¿les han mostrado la producción de este video? sí, sí se asombran no pueden creer que sus alumnos hagan estas cosas se asombran se asombran en el momento no quiere decir que transforme el rótulo que le haya dado al niño muchas veces lo que dicen es que tiene que ver con nosotros con el hecho de que nosotros docentes universitarios con cierta preparación hayamos elaborado este tipo de investigación cuando para nosotros tiene que ver con el chico no con nosotros ¿no? sí gracias gracias gracias